Viajo por los días que nacen de casualidad Suena en la radio esa canción fatal Mientras el cielo más sentimental Escupe lluvias para amenazar ¿Qué más quisiera que robar al pasado? Tus horas mágicas, tus cielos nublados Pero tus ojos tienen todo el verano No es tarde ni temprano para más ¿Qué más quisiera que robar al pasado? Tus horas mágicas, tus cielos nublados Pero tus ojos tienen todo el verano Te traigo y me imagino lo demás Qué cagada, qué cagada Camila, qué cagada Una tras otra, una tras otra, otra y otra ¿Se duele mucho? Sí, perdón, ¿mucho? Un poco acá, como me he hinchado Ese es mi hijo, ese, mirá Pará, no No, no Ay, no ¿Qué pasó? No, no, no Sigan, sigan, sigan Hijo de tigre La cantidad de veces, ¿cómo va? La cantidad de veces que caí en la comisaría Qué orgullo que me da Terrible ¿Qué pasó? No, estoy un poco matado, palo Pero estoy bien Pero qué pasó, qué te sucedió Un quilombo con un tachero Me hizo una denuncia Era no sé qué quilombo me iba a meter Nada, nada, eso Dejáme el hombre, yo voy a ver qué puedo hacer No, él te lo arregla Ahora, ¿qué no le querías pagar al tachero? No, no, no Venía manejándose, me cruzó un auto Lo putié, nos bajamos, nos fuimos a la mano Se complicó Cualquiera, muy zarpada Venía medio competiado, manejando No, 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 no No da que estés manejando Si tomaste, no No, bueno, te lo digo Todo bien, no, no te digo nada Todo está en fojacero ¿Eh? ¿Ya está? Sí, ya está Así que vamos a festejar ¿A festejar? ¿Qué quieres festejar? ¿Cómo que festejar? ¿Eh? Que Fede tiene un padre Que Pispos tiene un hijo Que ustedes dos no sé bien qué onda también No, 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 no A mí hay onda ahí Y que Rama... Me voy a tirar abajo un auto No, bueno, bueno ¿Y a dónde querés ir? Lugar especial, único Donde van muy pocos ¿Sí? Son los elegidos Así que les conviene Síganme Vamos Dale, vamos, que no se corte Vamos, vamos, vamos No se corte esta onda ¿No? ¿Estás bien vos? Sí, perfecto Mira, hijito Si vos querés hablar Acá estoy Ahora, si optás por el silencio Está todo bien Gracias, mamá Contás conmigo, ¿sabés? Gracias, ya lo sé ¿Eh? Ya lo sé Pero, ¿cómo estás? Opté por el silencio Ok No, es una broma Pregunta Lo que quieres No, hijo, es que Yo quiero saber cómo estás Estoy complicado La verdad que estoy complicado Yo sabía que la tenía que esperar Que la vida me iba a dar Otra oportunidad De reencontrarme con ella ¿Y? Y bueno, las cosas que yo Soñaba Imaginaba Presentía Se me cumplieron Por ese lado estoy cubierto ¿Pero? Pero hubo una variable Que no tomé en cuenta El tiempo El tiempo Es cruel Pasó mucho tiempo Y ¿Y qué? No somos los mismos Que en aquella época ¿En qué? En muchas cosas No, en nada El tiempo no tiene nada que ver El tiempo no tiene nada que ver El tiempo Las almas trascienden el tiempo ¿Entendés? Y ustedes dos Encendieron una llama Un fuego tan profundo Con tanta pasión Que eso no se extingue De la noche a la mañana ¿Entendés? Te voy a pedir que apagues El palo santo ¿Por qué? Porque te estoy hablando Con el corazón Mirá, primero El palo santo Está en extinción No se usa más ¿Sí? Y segundo Te quiero decir Que yo también Te estoy hablando De corazón Y ustedes Tienen este fuego Esta pasión Este amor Tan intenso Tan profundo Hijito Y ustedes solamente Tienen la certeza Tan absoluta De que se tienen Que volver a encontrar Que tienen que buscar La forma Mi amor Es que no hay forma No hay futuro con ella ¿Cómo? Ella tiene Una familia armada Tiene marido Hijos ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Se terminó Con Miranda ¿Cómo se terminó Con Miranda? ¿Qué vas a hacer? Sí Voy a buscar El amor Por otro lado Voy a buscar El amor En otra mujer Es un chiste ¿No? Esto es un chiste No, no, no No es ningún chiste No Gorda ¿Qué es por lo que hablamos anoche? Dijimos algo O sea Hablamos Pero nosotros dijimos De Volver a recuperarnos Nosotros Como pareja Como familia Me parece que la radio Ahí entorpece No, no, no Gorda Pero nosotros no hablamos De olvidar el pasado Al contrario Es asumirlo Y capitalizarlo Gorda La radio es parte tuya Vos no podés Renunciar a eso No, no se va a vender Eh, disculpe señora Que la moleste Ando necesitando Saber que tengo que ir a comprar Ah, un montón de cosas Ahora voy Ahora voy Y te hago la lista Andá, andá Gorda Habla con mi olla Tranquila No hay apuro Para resolver esto Andá tranquila Después conversamos Ahora te traigo un café Ah, andá tranquila Andá tranquila Sí, no pasa nada ¿A qué jugás, Cenicienta? Contámelo, a ver No, no estoy jugando a nada Estoy defendiendo los intereses De mi esposa Sí Que no voy a dejar Que ni vos ni nadie los rifen Bueno, eso lo va a decidir papá No, lo va a decidir Miranda Papá decide sobre vos Sobre mí Sobre Bautista Como muchos, ¿sí? Hasta ahí me lo banco Bueno, yo te voy a contar Pero sobre mi esposa Y sobre mis hijos No lo va a decidir Pero bien No se anda reviendo tu posición Porque si vos decís así Yo le cuento a todo el mundo Que te gusta hablar Con la boca llena Que ahí Me vas a contar Quién decide en esta familia Te quedé pensando, ¿no? En eso que dijiste Que ibas a buscar el amor En otras mujeres Ajá Que querías escuchar Que ibas a buscar el amor En otros hombres Siempre avanti Pero no todavía Me parece que falta un tiempito No te hagas ser gracioso Mirá, lo único que sé ahora Es que Lamentablemente Con Miranda se terminó Ahora fue con Mariana O en otras mujeres Ajá Mirá, ¿sabés qué? No lo quiero hacer No lo quiero hacer Pero Mirá Me ponés tan nerviosa Mirá lo que te digo Mirá lo que te digo Mirá lo que te digo El universo Te está dando Esta posibilidad No la pierdas Te estás perdiendo No, no, no Yo quiero saber Quiero saber ¿Por qué es? A ver ¿Por qué Miranda está casada? Decímelo Sí Porque la única persona Que puede salir con alguien casado Y no pasarle nada Es a vos Lo que yo haga con el polaco A vos no te suma Ni te resta ¿Ok? Lo que yo haga con Miranda No te suma ni te resta ¿Ok? Bueno, está bien Pero después no me vengas A llorar mal de amores ¿Eh? ¿Oíste? ¿Oíste? No te metas más No me meto más Mirá, mirá Lo que sí estaba tomando el mate Pero bueno No me meto más No me meto más Más Pero nunca más Tranquila, Titi Tranquila Hola Gabriela ¿Qué? ¿Qué? ¿No te conté que me hiciste Me encontré con Titi No No, no, no ¿Vos sos joda? Me salió bastante bien Ah, no, no Pero vos con cualquier excusa Estás en la casa del chombo Decime que Diego te invitó a comer, boluda No, picamos alguna cosa Me muero acá Me muero Escúchame una cosa No sos la única enamorada en esta dupla No, mata No, no Me estás jodiendo Que El de contabilidad El petisito El petisito Mata con los enanos Ya pasé la etapa de enanos No más enanos De verdad te lo digo No, escuchá Este es el dato No sé Acá Dale, boluda No sé Ay, el abogado, fachero El canchero Ese que me mata ¿Qué? ¿A vos te gusta mucho el arco? Lo amo Lo amo, lo amo No me gusta, lo amo Pero vos le viste los ojos Que me garque Que me garque Vos le viste la cara Pedro, no, yo no sé si es bien, Nacho ¿Qué me tirás mala onda, Mariana? Yo te rimo lo tuyo con Diego Que para mí es inexistente Tenés cero chances Y vos me estás tirando abajo de la nada Lo mío Ay, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablás así de lo mío con Diego? Y porque sí, porque es inexistente Ay, bueno, no te enojes ¿Pero cómo no me enojas? No quiero que sufra Lo único que quiero es que nos están metiendo En un chabón Que no sabemos si es gay Pero ¿qué te hace un radar, boluda? ¿Qué? ¿Todos los gays son gordos con pashmina? ¿No? ¿Qué tenés? ¿Gay no gay? ¿Los podés identificar? ¿Soy por duda? Ay, bueno, sí Quedate con tu radar Dale, gay no gay, gay no gay ¡Pedro! No me sigas, Mariana No, no, no te vas a lojar Te digo que no me sigas Quedate con tu radar, basta No, 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 no Pedro, de verdad Mariana, le estamos haciendo un show En la radio cortana, basta, basta Por favor, Pedro Ay, ya ¿Qué es la gracia que te hace? Abri la puerta esta Pará, ¿qué puerta? Rápido, salí por acá Pensé que era la puerta ¡Cállate! ¿Por qué? ¿Por qué no te burles? Señores, por favor Hoy van a conocer la adrenalina en su estado puro ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo saber qué vamos a hacer? Es muy bueno, no sé, pero suena muy divertido este plan ¿Vos pensás que seguro todo esto? No, ¿no? Hijo, nada es seguro en la vida ¿Qué me conturce? Este lugar es increíble, me muero ¿Sabes la de Ozzy Osbourne, no? En los 260 se subieron en helicóptero con la mujer Fue al cañón del Colorado Muchos rock and rockas y se estrolan Que Ozzy Osbourne me la suks ¿Sí? En la suks ¿Qué le tiene más vuelo que el cerdo de Pink Floyd? ¿Qué? ¿Ahora manejás este rubro? Vale, Pink Floyd Obvio, Liz Por supuesto que sí Es más Quiero que debutes piloteando el Fly 867 Es un bicho gigante ¿Cómo voy a pilotear esto? Hijo, hijo Necesito que experimentes Lo que es tener adrenalina Estar allá en lo alto Que por tus venas Corra el vértigo La locura, ¿sí? De sentir que estás pasando la estatósfera De sentir que es el fin ¿El fin de qué? ¿El fin de todo? ¿No? ¿Qué vas a manejar? ¿Manejás vos? ¿Qué estás loco? ¿Qué estás? No, no, no ¿Qué cosa? Me voy al baño Me encanta la relación Se conocieron padres Me encanta que se la puedan tomar así Porque a mí me lleva mucho tiempo Ya sabes toda la situación con mi papá Así que bueno Llevará tiempo también Pero es tan lindo verlos juntos Hoy soy tu padre Hoy soy tu padre Permiso Bueno, perfecto Nada más, salimos Sube el helicóptero ¿Qué helicóptero? No ¿Qué te crees? ¿Turazo eso? Mientras esperamos Para conversar Con este gran baterista del mundo Aquí en Exclusiva en la Z Rock Les pedimos que nos manden Sí, sus elecciones Clásica encuesta del rock ¿Quién es para ustedes El es el mejor baterista De los tres Así es Lo podés hacer Bajo el hashtag Mejorbatero Y el mejor batero El de ayer El de hoy El de siempre Exactamente Ya acá en el Twitter de la radio Hay algunas de sus opiniones Bonhan de Zeppelin Moro en la época de Ceruc Stuart Copeland de Police Adhiero con eso Adhiero con ese Y con también Charlie Alberti de Sudasterio Bueno, Bruno Me parece que estamos en condiciones De contarle a la gente Quién es este famoso baterista Con el que vamos a estar hablando Exactamente Lo que quiero contarles Es que va a estar en unos días Acá en Buenos Aires De gira tocando Y charla en exclusiva En este mismo instante Ahora ya con nosotros En la Z Rock Brian, how are you? Brian, are you listening to me right now? Brian? No, evidentemente No tenemos en línea No tenemos en línea A ningún baterista No tiene señal Está en un celular Ni bueno ni malo Lo que tenemos Es un laberinto De incomunicación Del cual parece muy difícil Salir en esta radio Vamos a un tema mejor Por favor Yaya Buen día, señora Hoy me ayuda este chico A traer todas las cosas Localizar mi neceser Y guardamelo rápido Sí, a seguir Ay, es que es suerte Que volvimos a la civilización Con calefacción Por Dios Pero no hay señal En ningún lado Mucha civilización Pero se corta Tengo los pies Te digo Congelados Yo también Pero por qué no los pones En una palangana Y te dejás de decir Todo el viaje Dejame de joder Con la palangana Tu familia usará palangana Que son unos grasas tremendos Por favor Hola Ya volvieron No, no volvimos secos Somos un holograma Vení, pichón Dane un beso a tu madre Hola, mi amor Te extrañé mucho Hola Hola No, lo que pasa es que pensamos Que se iban a quedar unos días Sí, ¿no? Habíamos dicho algo de eso De tomar aire todo Sí, aire helado Nosotros por lo menos Tomamos aire helado Sí, ya chupé un frío No, chupé un frío No, además El pesado El pelma de tu padre Estaba insoportable No, no sabés lo lindo Que es compartir la vida Con esta vieja Vieja a tus bolas No, lo que pasa es que Con Miranda pensamos Que se iban a instalar allá ¿No? No, no Mucha humedad Mucho insecto No sabés el miedo Que le tenía tu padre Las arañas Si yo pise encima Directamente Contales el sapo Que te tuviste que comer O sea Yo acabo de quedar al aire Delante de millones de personas Bruno, el batero Estaba en la calle Con un celular Pero me hacés quedar Como un idiota Tres veces se nos cayó la llamada Miki, a vos no te di vela En esta entrega Silencio No estoy hablando con vos Miki, no te gastes ¿Sabés qué, Bruno? Anda a cagar, loco No te aguanto más Vos y tus caprichos de diva Y ese copo horrible Que te hacés Ni idea de lo que estás diciendo Ni idea ¿Sabés qué? Que los produzca el vecino O el mamerto de piojo Porque yo No parezco más Estás loca Raja Raja a vos también Par de inútiles Se cae Se te acaba la nafta En el aire ¿Qué vas? A cargar nafta ¿Qué te...? No me estoy... No me gastes Vos que ni te conozco Y vos por respeto ¿Qué me estás haciendo? ¿Vos te caca? ¿Qué te crees? Esto, escuchame Es un ventilador No me voy a subir a un ventilador Se lo juro, se lo juro Por Dios No me voy a subir a eso Hay una ley ¿Sabés qué? La ley de gravedad Las cosas... ¿Por qué se llama ley de gravedad? Porque puede ser muy grave No me voy a subir a eso Tranquilízame Tranquilízame No caete, por favor Están todos locos ¿Y cómo se van a subir ustedes ahí? Hola Pipus Yo sé que te estoy inflamando Demasiado las pelotas Y un día te van a estallar Bien, muy bien Venís acertando ¿Qué pasa? Pasa que Sandrita Quiere hacer una reunión De accionistas de la radio Y la quiere hacer hoy O sea, urgente Y quiere que vos Le pongas ya mismo La hora A la reunión Y además Sumale que la tengo acá Enfrente mío Haciéndome la guardia Con Estelita Decirle que voy a llegar A la última hora de la tarde ¿Sí? Porque me estoy yendo A Mar del Plata A comer unas rabas A la Provenzal ¿Sí? Dame el teléfono No te enojes Por favor Escuchame una cosa Pipus Yo no tengo idea Donde estás Tampoco me importa Vení ya para acá Por favor Escuchame vos amiga Gina Truleca ¿Sí? Estoy llevando a mi hijo A pasear ¿Sí? Con el helicóptero Por allá arriba Lejos ¿Sí? Así que no sé A qué hora voy a llegar Puede ser que llegue A las 6 A las 7 A las 8 Bueno Bueno Voy a respirar Voy a hacer de cuenta Que no dijiste esa estupidez Venís ya para acá Y no te lo digo dos veces A última hora de la tarde Estoy ahí Si te viene bien Bien Y si te viene mal Bien también ¿Sí? Chao Hola ¿Qué pasó? Me cortó el idiota Ay qué Es un malo Malo, malo, malo Está mal, está mal Es mentiroso además Es mentiroso No se hace esa cosa A mí me prometió tantas veces Que me iba a llevar a volar No, claro Le aparece un hijo pedorro Y ahí sí Lo llevo a volar No te quiero escuchar más No te quiero escuchar más ¿Te puedo decir? ¿Te puedo decir algo? ¿Querés que te traiga algo? No, quiero que te vayas No te quiero ver ¿Puedes ser? Gracias Hola, te traigo esto Ay, andate, piojo Por Dios, por Dios Por Dios ¿Cómo tiran de la cuerda? Sí, es obvio Que aquí en Estén es el helicóptero Vera Digo, no sé Se me ocurre, ¿no? Pero desde que se enteraron Que no son hermanos ¿Sabés cómo le deben estar dando? A la matraca No me sumás Estela No me sumás Retirate ya mismo No te quiero ver más Carajo Ya son incompetentes Que son, carajo, mierda ¿Tienes algún problema, Sandra? Ay, me ponen mal Me ponen mal Bueno, la cuestión es que Estuve pensando mucho Estuve meditando Esta distancia me sirvió para meditar Y Miranda, querida Por el bien de la familia He decidido Perdonar tu ofensa ¿Y? ¿Qué? Ofensa Así que Mira, me di cuenta De que estaba castigándolos demasiado Privándolos de mi presencia en esta casa Tanto a vos como a los chicos Entonces, bueno Venga, un abrazo Venga, un abrazo Vamos a hacer las pases Borrón y cuenta nueva Aquí no ha pasado nada Todo bien Y usted A ver, Nacho Probá con este teléfono No tengo señal O probá con el tuyo Llamar al arquitecto Y echar a la mierda ¿A la genia de Pia? A la Pia de Pia Así hecha No, no te permito Milo Pia es mi amiga Nunca te cobró un peso Y me sé cuarta Y la eche Es amiga tuya Y encima pretendés que cobre ¿Por qué no lleva la barra a T? Vamos a conversar un poco al estudio Y si, si, ahora Ahora, ahora Ahora Permiso ¿Qué carajo? ¡Gaya! Tráeme un licuado de banana Con las gotitas de vos ya sabés qué La palangana de guacalita y una ginebra Traga la vieja Vámona la vieja Vámona la vieja Es bien bueno esto Dale, tenés Pues bueno Vamos Lazo Vーい Si, si, si No, 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 gorda, gorda ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá, gordo? Eran unos días de paz y libertad Necesitamos reconstruir nuestra familia ¿Qué hace acá? Ay, gorda, ya lo sé, no sé Mis viejos son como los cardos, viste Si no, saca de raíz, crecen y crecen y crecen Es un cardo psicópata, es ¿Viste cómo me dio vuelta la situación? Te tengo que estar agradecida de que ella está viviendo en mi casa Te juro que no puedo creer Es psicópata, no es jodida, no es mala Es psicópata, gordo ¿Y ahora? No, mi madre, no, no, no No, no, es too much Atendé, la gorda, ella no tiene nada que ver Puede ser algo importante, dale ¿Qué va a ser importante, madre? Joder Mamá ¿Cuándo, ma? ¿Ves? Ok Bueno, 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 ok, ok, ok Ok, ma ¿Qué pasó? Nada, quiere, no, que se va a enfermar Quiere que pase, que necesita hablar urgente conmigo Un tema urgente, urgente, urgente Bueno, también ¿Sabes qué debe ser, no? Quiere más guita de la radio Es eso lo urgente que tiene Ay, no seas así Con tu madre, bueno, anda, anda, tendéla Y después esa faz de mi madre Que está como loca Ay, sí, al lado de la tuya Mi madre es adorable Adorable Todavía no cierre la puerta No se puede, la puerta abierta La puerta abierta ¿Los auriculares para qué? Ahí es como es Van a vivir la sacudida de sus vidas, muchachos ¿Sí? Dios Te pido perdón por todos los pecados que pude cometer Los que voy a cometer sin dejar Ok, creo en vos Alba Ven acá Te busca de acá Te gusta me gusta me gusta Abajo, abajo укwisha y déjame Y déjame Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se residen mis faras Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de la gloria Me verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Entre vuelos fugaces Me verás caer No, ya está, ya está, ya está Obvio que sí, Miki, estoy harta de Bruno y de todo su circo No te enganché con Bruno, ya sabés cómo es, necesitas plata Bueno, ¿puedo conseguir trabajo en otro lado? ¿Qué te pensás, estoy acá de favor? No, no estoy acá de favor Bueno, pero soy buena en lo que hago Sí, sí que soy buena, pero por favor ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Ahí te subtaño ¿Cómo andan, chicos? Estoy hablando de caños ¿Cómo te va? ¿Bien? Hola Hola ¿Cómo andan? Y me beso, y me beso ¡Ay, qué celosa! ¡Ay, sacate! Che, ¿lo vi en una ramita? No, no lo vi en todo el día ¿No? ¿Otra rama? No, yo sé quién sabe ¡Piojo! Ayúdame ¡Piojo! Ahí está ¡Piojo! Ahí está la larva ¿Dónde estabas? ¿El viejito? Acá estoy ¿Cómo andan? ¿Piojo ese pichón? Muy bien ¿Sabés algo de rama? Sí, sé algo de rama Rama está dando vueltas en helicóptero con Pipo ¡Ja, ja, ja, ja! Es re cagón con las alturas Es como Mario Barangu ¿Qué va a estar arriba en helicóptero? No, no le tiene miedo, no Está dando vueltas Porque le invitó Pipo A mí no me invitó A mí Pipo no me invita a ninguna parte A él sí A mí nadie me invita nada No... Oye, está tristón Venga con la teta de la tía Menudo Yo te invito una birra No, te invito una birra ¡Pelatita! Mirate que sale birra de ahí No, no seas ordinario Probalo entonces Me emputeció El equipo trabaja con mala onda Sin ánimo No me responde como debería responderme, ¿ok? Yo así no quiero trabajar más ¿Soy claro? Bueno, muy bien, Brunito ¿Listo? Ya, vamos a ver qué podemos hacer con nosotros No, no, no entiende además La oportunidad histórica de tiempo y espacio Que le ha tocado estar al lado mío De aprender Y yo soy una estrella Pero también mi paciencia tiene un límite Ok Por supuesto Por favor Ya están los chicos acá Ah, están los chicos Que pasen los chicos Que pasen Que pasen Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bueno, Bruno ya me puso al tanto De los problemas Que han surgido Está bien No sé lo que te habrá contado Pero seguramente distorsiona todo como siempre Escúchame una cosita ¿Qué? Chicos, chicos, chicos No importa No empecemos con esas pequeñeses ¿Quién empezó? ¿Quién terminó? Acá lo único importante Es que ustedes como equipo Responden a la Z ¿Eh? Entonces como tales Vamos a empezar Vamos a hacer borrón y cuenta nueva Acá no ha pasado nada Otra cosa mariposa Lo que pasa es que no es tan fácil, Sandra Bueno, no es tan fácil si uno no quiere Si uno quiere, es fácil ¿Me dejas tomar la posta? Por favor Tal vez me excedí un poco Tal vez, ¿eh? Puede ser, lo reconozco Ustedes son dos personas creativas con talento Buena productora Ideas con conductor bueno Ok, todo perfecto Lo que quiero que entiendan Que siento, Sandra Que por momentos ellos olvidan Es que yo soy el centro del programa Y las decisiones finales las tomo yo Sí, lo que pasa es que eso no te ha derecho a tratarnos así Bueno, Miki Perdón, perdón Tal vez me excedí un poco en la vorágine De lo que significa hacer un programa de radio Pido disculpas Está bien Hagamos borrón y cuenta nueva Lo pasado pisado Y no seamos tan susceptibles Por favor Ahí está ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, ¿listo? A mí me gusta mucho lo que se produce Ok, buenísimo Muy bien, muy bien Todo muy lindo Pero la verdad que yo no le tengo que pedir disculpas a nadie, Sandra Y tampoco la voy a caretear Así que si me tengo que ir del programa Me iré y lo mismo de la radio Bueno, es lógico, querida Porque todavía no se te pasó el enojo Estás enojadita Todavía se te va a pasar No te preocupes Se te va a pasar y ahí sí Vamos a empezar todos de cero ¿Les parece? Bueno, veremos Lo ponemos en práctica nada más Se pueden retirar Muy bien Estelita, vos también te podés retirar Todos se pueden retirar La escuchaste, ¿no? Veremos, 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 canchete Como veremos, veremos No es la forma de tratarte ni a vos ni a mí, ok? No la quiero en mi programa No se le caiga una idea Bueno, ahí despenemos Quiero alguien nuevo No, alguien nuevo, nueva sangre Bueno, bueno Vera Quiero que Vera sea mi producto del programa ¡Bruta, Bruno! Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver, déjamelo pensar, ¿eh? Pero la idea me parece fantástica Me gusta Es fantástica, gracias ¿Buenas? Tony ¿Cómo andas viejo? Bien ¿Pasó algo en el Orisa que volvieron tan pronto? No Su padre me dijo que nos volvíamos y nos volvimos nomás, eso Sí, sí, no, pero como fue tan pronto Claro, sí Ya me dijo Pasó, sí, pasó algo Pasó algo con mi padre ¡Yaya! Nada, nada ¡Yaya! ¿Se puede saber dónde se metió Yaya? Necesito que me prepare urgente un té para entrar en calor porque trae un frío hasta en la médula de los huesos que no se puede creer Es tremenda esa casa, ¿no? De húmeda y de fría, ¿no? ¿Pichón? Sí, normal, ¿sí? Normal, él dice normal, vos decís normal Claro, vos estás acostumbrada a chupar frío, todo tipo de cosas, pero nosotros no No, mamá, por favor Ay, por favor, mamá, ¿qué? ¿Qué dije ahora? Bueno, no le digas así, vos siempre fuiste friolenta, eso no es ninguna novedad Ah, ¿qué está mal eso ahora? Yo no digo que... ¿Qué estás tan nerviosito? Yo estoy nervioso, mamá ¿Y si? ¿Por qué te mirás vos como bolita del campo? Por favor Lo único que estoy diciendo es que las mujeres son más friolentas que los hombres, nada más Entonces vos sos más friolento que yo, ¿qué decís? Por favor, pídanle a Yaya que me lleve el té a la sala, por favor Bueno, está bien Bien caliente Disculpala, mi mamá Está mal acostumbrada No, no, no pasa nada, no pasa nada Bueno, me estabas contando ¿Qué? ¿Pasó algo en Eloisa que yo no me enteré? ¿No? ¿No pasó nada? Miru ¿Qué pasa, Luz? Suerte que me encuentro solas o te tengo que contar algo increíble Ay, sorry, me tengo que ir No, vení, te tengo que mostrar Una foto ¿Qué? Una obra de arte Mirá lo que es esto Ay ¿Qué? Tony, gorda ¿Mesticero? Sí, obvio ¿Viste lo que es esto? Mirá lo que es esta espalda Te culo, tiene músculos que no sabía que existían Pero está desnudo Obvio Te hice una visita mientras Miro y Aines dormían a la noche Yo estaba muerta de fría, necesitaba un poquito de calor ¿No sabés la camota que nos pegamos? Nos matamos, gorda Una lucha tiene un tamaño... ¡Lurdes! 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 ¡Másalo! ¿Lurdes? ¿Qué? Pero están tus suegros Obvio ¿A tu suegra? ¿A tu suegro? Sí, eso es lo más caliente de todos ¿Sabés? El morbo que me daba Él estaba impactadísimo, no lo podía creer ¿Borrá esta foto ya? ¿Estás loca? Mirá si la voy a borrar Esperá que te la voy a mandar No, no me la mande Lurdes, no se te ocurra mandar ¿Borrá esa foto? Estás completamente loca ¿Borrá esa obra de arte? Es la prueba de que me comí esta bomba ¡Ay, gorda! No, no, no puedo creer Sos lo menos Borrá esa foto Pará, pará que te muestre una No la vas a poder creer ¡Deshacete de eso! ¿Deshacete de esto? ¿Qué es esto? Te diste, gorda ¡Ay, gorda! ¡Gorda, no! Vamos tal cual, Cuaco Vamos con esta lista Si ves o necesitas cambiar algo Al aire me avisás Vale, perfecto ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Hola ¿Cómo vas? Bien Veo, veo que estás bien Muy bien Me alegro Tu mamá es una genia ¿Sí? Muy grosa ¿Qué? Me hizo la carta astral Sí Me dijo un par de cosas que de verdad si se me cumplen tocó el cielo con las manos Ah, bueno, si la invoca le damos un título porque es un desastre no invoca una No, no No digas Eso es una copada No, me encanta Bueno, todos ustedes son como encantadores, ¿no? Gracias por lo que me toca Sí Estás invitada a casa cuando quieras ¿De verdad? Sí, sí, te estoy hablando en serio Bueno, no me lo digas en serio porque, María, te cago con un bolso No hay problema, mamá Marían, perdón, ¿eh? Salimos en cinco, ¿eh? Marían, cinco Dale Dale, Juaco Gracias Bueno Bueno ¡Gordo, me voy! Bueno, a mí no es para que me grites ya, ¿sí? ¿Qué pasa? No, bueno, te quería avisarme que estoy saliendo Uy, pero mirá que aquí tenés estás súper alterada ¿Qué te pasa? Sí, nada, nada, nada me quiero ir ¿Qué pasa, Gordé? ¿Por qué están mis viejos acá de nuevo? Y bueno ¿Cuánto no duró la paz hogareña? Un día, gordo en 24 horas No, bueno, no, ¿viste? La casa de nuevo llena de gente todos excitadísimos encima Bueno, está bien si mi mamá está un poco fatal pero dale che, un poquito de paciencia Lourdes, Lourdes está fatal y... ¿Con qué? Y no la aguanto más te juro que ya me da... Bueno No, no, me revuelve el estómago, ¿viste? Pero para nada no es para tanto es un poquito Bobby pero no pasa nada No, no es Bobby No es Bobby ¿Qué pasa? Es bastante... asquerosita bastante asquerosita No, no, no tenés cuidado porque no... Ay, no te quiero andar contando ¿Qué pasa, boludo, boludo? Che Me mostró una foto que le sacó al peticero A Tony ¿Eh? A Tony desnudo ¿Eh? ¿Desnudo? Te mostró recién Hacé la pelota a los oyentes Dale, encantó Con tanto talento que tenés Gracias Dale, chao Por favor Por favor Chao Chao, Marian Chao, Bruni Chao Bien, muy bien ¿Bien? ¿Te gusta? Sí Es buenísima, es talentosa la verdad que... Es increíble como la vuelo una profesional Seguro Y dicen que en la cama tiene toda la onda que es toda una mujer No me digas Mira, me vengo a enterar ahora que sos un pelotudo la verdad un desubicado un poco macho Pará amigo, ¿qué te pasa? Amigo a las pelotas Yo no tendría un amigo tan pelotudo como vos ¿Me entendés? Porque vos sos poco hombre para decir que una mina es buena en la cama ¿Qué te crees que sos idiota? ¿Qué crees que tenés un catálogo? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Che, che, che Che, che Dale, tranquilo Diego Ahí está No tenés tanta banca en la radio, Bob Vamos a ver Te vas a tener que inyectar el turrón de fin de año, pelotudo Te voy a bajar todos los dientes Diego, dale, Diego Parece que a la noche cuando todos se fueron a dormir ella fue y se lo bajó se bajó el peticero Mordo y me lo cuenta o sea, hace dos años que está casado me mostró una foto se estaba una de atrás otra con un cuerpo Bueno, 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 bueno está bien, está bien ya te escuché, ya te escuché Miranda, por favor a ver, a ver ordenemos la situación no entiendo a ver, no entiendo se lo bajó, Messi, se lo bajó ¿qué quiere decir? se lo bajó, se lo bajó, ¿qué? Ay, se lo bajó, gordo me va a bajar de un gárbol de un cama no me hagas decirlo se lo gachó Ay, qué hijo de pobre Doctor ¿Entendés? una asquerosa una asquerosa y me lo cuenta a mí soy su cuñada me dejás me dejé de una pieza Ya, imagínate me mostró las fotos él no me va a mencionar eso a las que le acabo de pedir un té ¿qué tengo que hacer? no sé, morir de sed se lo tengo que pedir al peticero y pedile una de esas tenés suerte y te sirve a vos también chau, gordo después nos vemos chau, 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 chau ¿vos has visto cómo me contestó? ¿eh? ¿vos viste cómo me contestó? estoy pidiendo un té un simple té no estoy pidiendo un banquete con faisanes, rellenos y eunucos que me canten simplemente un té a ver, ok yo tengo cara de té, mamá tengo cara de tetera que voy a las teteras ok, ¿qué pasa con el té? a ver, hacételo vos por el amor de dios ¿qué pasa con el té? no sé, no sé si no hay nada te voy a pedir bueno, no sé qué pasa con el té yo te voy a pedir con el té que voy a pedir a mi a mi que voy a pedir te voy a pedir por favor no me Estoy bien, no me toques nadie, tengo el calzón crocante, me dice. ¿Cómo? Me odio ese aparato. Fue increíble. No me sentí tanta adrenalina junta, por favor. ¡Vamos! ¡Volvidado! ¡Dale! ¡Dale, que el mundo cae de acá! ¡Somos felices! Que te cambie el pañal. ¿Qué pañal? ¿Qué pañal? Cambiar el pañal, poner un pañal de lata, que le gotee el chino tuerto. ¡Ay, cerdos! ¡Pero dale, que no importa nada, ya! ¡Casi me muero! Una felicidad tengo yo, que mi hijo me llena la vida. ¡Qué lindo! ¡Qué divino! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Estoy perfecto! ¡Estás llorando! ¡Hijos de puta! Usted sabe que me venís todos los días. ¡Qué mucho! ¡Dale! Soy una persona normal por eso. Ustedes están impérrimos. ¡No me suena nada! ¿Dónde lo tenés? ¡No es el mío, soy el mío! ¡Ay, bueno, cuidado vos! ¡Estás llorando! ¡Hola! Hola, Ramita, ¿dónde estás? ¡Sí, todo bárbaro! ¡Vos estás bien! Es que no te pregunté cómo estabas, te pregunté dónde. ¡Te escucho mal! ¡No te escucho! Lo que veo que te estás haciendo el tarado. ¡Te escucho mal, idiota! Recién bajé de un helicóptero. ¡No me acuerdes! ¡Me quiero votar! ¿Dónde es que estás? Mirá, no sé dónde estás, pero vos me prometiste que venías acá a la radio a hablar con Sandra. ¡Sandra! ¿Qué Sandra? ¡Sandra, sí! Me dejó Pipo que llame a Sandra, por eso te llamo, por eso me llamaste, no sé, ¿qué? Bueno, entonces andá viniendo porque Sandra está dando vueltas por acá, es el momento. Pero ya fue, Neve, la única razón que me movía para hacer el programa, ya está. ¡Ay, se abraza, Dios mío! Perdón, ¿qué decís? ¿Qué decís? No, como están las cosas, a ver, ahí Fede se van a cerruchar el uno al otro, el poraco y Titi, ¿sabés qué? Un poroto al lado de estos dos. Le están pasando bomba, hoy le dan, ¿eh? Mirá, Ramita, es un consejo que te voy a dar con todo el amor que te tengo y con todos los años de amistad que hemos compartido. Si vos dependés de la opinión de un tercero con respecto a tu vida, ya estás frito. Te digo, por experiencia personal, fíjate lo que me pasó con Miranda, tanto quilombo, al pedo, yo creo que este es el momento donde vos estás preparado para subirte a este tren de las oportunidades, digo, porque uno para ver ese tren de las oportunidades tiene que estar preparado, así que vení a hablar con ella. Disculpáteis un segundo y venís a la radio y estamos juntos otra vez. Aprovechá vos que estás en el camino porque mi tren se pasó hace rato. No es así, Ramita, el tren todavía está en la estación esperándote. Y te explico esto para que lo tengas bien claro. Si vos no te subís, yo tampoco me voy a subir. Y nos vamos al tacho los dos juntos. Es tu decisión. Dios mío, amo la vida. ¡Ay, la tierra! ¡Ay, la tierra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy, papá! ¡Voy, dame un segundo! ¡Estoy en luto! ¡Dios mío, estoy vivo, estoy vivo! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, nena! ¿Qué? ¡Por fin! Bueno, bienvenida, qué bueno que viniste. Hola. Hola, Titi. Hola, tesora, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Hola. No sabía que estabas acá, esto. ¿Qué me están haciendo? No, nada. No, no, no. ¿Esto es una emboscada, mamá? ¡No! ¿Esto era estar a propósito? ¿Está arreglado porque me quieren hablar de Diego? ¿Vos les voy a pedir que, por favor, no...? No, 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 no. Yo te voy a pedir que, por favor, te sientes, ¿sí? Sentarte. Mamá. Ahí va. Ahí va. Mirá, mirá, tesora, yo te quiero decir una cosita. Vos no te enojes con tu mamá, ¿viste? Porque ella me está ayudando. Yo se lo pedí porque lo necesitaba. Necesitaba hablarte de Diego porque vos... Perdóname, ¿no? Pero te estás tomando esta relación un poco así a la ligera, ¿viste? Y me parece que no es justo. ¿Qué? No, que es un poco ridículo, Titi. Qué ridículo. Que me estés hablando vos de tu hijo, porque tu hijo es un tipo grande. Y yo soy una mujer grande, también. Y lo que yo tenía para hablar con ese muchacho, ya lo hablé con ese muchacho, ¿viste? Entonces le voy a pedir, por favor, que no se meta más. Bueno, mirá, a nosotras nos podés pedir lo que quieras, ¿viste? Pero al universo... ¿Al universo? Mirá, Titi, el universo se las arregla solito. Mirín, mirín. Esperá. Tenés que escuchar, porque Titi de esto sabe bocha, ¿entendés? Así que, tranquila. Mirá, querida, yo te quiero decir una cosa, tesora. El universo los juntó una vez. Los junta esta segunda vez, se encuentran. Ahora, si vos dejas pasar una tercera vez, ¿viste? Yo creo que, no sé, va a ser demasiado tarde, ¿entendés? ¿Tarde? No, no entiendo. ¿Para qué es tarde? ¿Para qué? Esperá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es tu carta astral. ¿Mi carta astral? Si yo le di los datos de tu nacimiento, tu horario, todo. No, no, no. ¿Por qué no se van a hacer un curso de macramé y se dejan de perder el tiempo y me dejan de perder el tiempo a mí? Por favor, mamá. Nadie te está haciendo perder el tiempo. Si vos sabés que yo no creo en estas cosas. Bueno, ok. Si no creés, vente a escuchar. A ver. Mirá, yo sé que no creés, pero esto es un estudio muy profundo. Hay que hacer muchos cálculos, un análisis. Mirá, vos tenés a Júpiter en la casa 12. ¿Entendés? ¿Dónde está acá? Ahora, cuando cambia la luna, entra Venus. Y ya está. No sé qué estás esperando para echar esa arquitecta de cuarta que lo único que sabe hacer bien es rascarse las tetas. Demorar la obra y nosotros no sabemos a dónde ir a vivir. Por lo menos deberías descontárselo de sus honorarios. Esa arquitecta de cuarta renunció hace meses por falta de pago, papá. ¿Eso sabés por qué pasa? Por contratar a una persona que no es idónea. Por contratar a una amiguita de Lourdes que estaba al pedo en su casa. ¿Eh? Por lo menos deberías reconocerme eso. No, no, no. La gente no trabaja gratis. ¿Vos me estás cargando? ¿Me estás cargando? Vos contratás a un peticero berreta para que levante la mierda de los caballos y le tenés que pagar. ¿Pero qué pasa? Se vino el zurdaje ahora. Ah, no, 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 eh. Un momentito que vos sos una rostella. No, si me vas a insultar yo me voy. No, 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 si me vas a insultar yo me voy. Disculpame, disculpame. No te quise decir zurdo. Perdóname, perdóname. Séntate. Es que me crispan ustedes. ¿No te das cuenta que la Eloisa es un casco de estancia, uno de los más importantes de esta provincia? Ustedes tienen que mantenerlo porque es un patrimonio cultural de la nación y va a quedar para ustedes. Tienen que mantenerla. Sí, claro, claro. El que tiene poder para hacerlo no lo hace. Te diría que todo lo contrario. ¿Qué estás insinuando? ¿Ya está qué? Que ya está. ¿Ya está? Bueno, mira, te la hago corta. Si vos dejás pasar esta oportunidad de encontrarte con Diego, después ya va a ser demasiado tarde. Diego no va a volver y no lo vas a volver a ver nunca más y él no te va a volver a buscar nunca. Ahí dice Diego no te va a volver a buscar nunca. Nunca. Nunca más. Lo vas a perder. Qué burlona, qué burlona. Perdón, perdón, pero me parece que está bien. No, si dice eso me parece que está bien. Es lo que yo quiero, es lo que necesito, Titi. Mirín. Diego es un muy rico chico. No te va a esperar toda la vida. Entendelo. Es que me parece que vos todavía no te enteraste que tu hija es una mujer casada. Pero no castrada. Tu querido hijo Segundo le llenó la cabeza al quiz de Miranda para que no venda las acciones. Así como me lo estás escuchando. ¿Cómo? 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 Así como me lo estás escuchando, papá. Yo convencí a Miranda para que venda las acciones en la radio y vino Segundo y me dijo que no lo haga. Ese, ¿me escuchás bien? Ese es tu hijo, ¿sí? Ese es tu hijo al que tanto venerás, al que tanto endiosás. Yo lo endioso y lo venero porque se lo merece, porque él no se está cobijando en esta casa. ¿O no te das cuenta que nosotros no podemos tener en contra al quiz de Miranda ni a él? Tenemos que ser más inteligentes. ¡No lo puedo creer, papá! ¡No lo puedo creer! Lo apañás en todo. En todo, en todo, en todo, en todo. Y a mí nunca me decís nada que hago bien. Yo soy el único que hace todo por esta familia. ¡Nunca! Y no me reconoces una. ¿Pero qué quiere que te aplauda? ¿Qué quiere que te bese los calzoncillos? Dejate de reclamar mariconada, che. Mariconada. Sí, mariconada. Deberías saber algunas cositas vos, mariconada. ¿Qué? ¿Qué debería saber yo? Nada. Nada. ¿Terminamos? ¿Ya está? No, no terminamos. Dejate de ir y venir con promesas. Yo quiero cosas concretas. A ver si te queda claro. Yo quiero la tarasca. ¿Está claro? Agradeceme a vos que estás viviendo gratis, eh. ¿Perdón? No te haces pelotudo. No te haces pelotudo. Eso es de lo que te estoy hablando. No, mirá. No sé ni me interesa en eso. Claro. Si yo no le dije nada a papá, lo maricota que vos sos, es porque adorba a mis sobrinos y no quiero que vivan en la más absoluta de la vergüenza. ¿Está claro eso? ¡No me desafíes más! ¡Terminala, segundo! Y cuidá a tu mujer, eh. Que estás muy cocorita. Y más te vale que cambie de opinión y venda las acciones en la radio. Porque si no la vas a pasar muy mal. Escuchame, sorete. Mala persona. No te metas más conmigo porque te voy a dejar hecho tita, Nacho. ¿Me escuchaste? Tita te voy a hacer. Y mejor ocupate de tu matrimonio. Que lo tenés bastante desbocadito. Como las yeguas que intentás montar. Por lo menos no me montan, eh. Y mi mujer no tiene nada que quejarse. Te lo aseguro. Mirala. Te vas a sorprender, búlugo. Vos tenés a Marte en casa 6, ¿sí? Y a Júpiter en casa 12. Cuando cambia la luna, cambia todo. Para decírtelo en criollo. O le das bola a Diego ahora o lo perdés para siempre. Porque... Parece ser... Sí. Que el chico está un poco interesado. Era una chica de la radio. En Mariana. Listo. Perdón. Perdón. ¿Está bien? ¿Qué está bien? No es para reírse. Pero me parece súper bien. Está bien, chicas. Está bien. Que la pase bien. Está bien. No es para reírse. Porque yo le tiré las cartas a Mariana, eh. Vino a casa. Y te digo que es una chica que tiene muy buen astral. Muy buen astral. Y le salió la reina, el corazón y el péndulo. Contale lo que me contaste a mí lo que quieren decir. Toda esa cosa de las tiras. No, no, no. No quiero saber nada del astral, el péndulo, la reina, la tanga roja que le habrá salido, que le sacará a tu hijo. Poco me importa. Poco me importan esas cosas. Perdón. No, no, no. Perdóname, Titi. Te hago distancia. No, no, no. Requi a distancia. No. Disculpame, Titi. Pero... Diego es un hombre libre. Ella será una chica libre o no. Que la pase en bomba. Yo soy una mujer casada que está intentando sostener su familia y reconstruir su matrimonio. ¿Reconstruir? ¿Se rompió algo? Reconstruir. Como todos los matrimonios que necesitan construirse a diario, que necesitan un trabajo, un esfuerzo, una reconstrucción. Sí, eso. No, sí, eso no. Disculpame. Pero cuando uno tiene que reconstruir una relación, no es natural. Es artificial. Porque lo natural es. Cuando uno tiene que reconstruir, rearmar, es totalmente artificial. Porque el amor es natural. El amor es. El amor todo lo puede. Bueno, perdón. No. Yo me voy a ir a tratar de ser junto con mi familia o de reconstruir mi familia. No sé cómo decirlo. Lo único que les voy a pedir es que no se metan más. Porque cada vez que se meten, así. La cagan. Grande. Vale. ¡El que avisa no traiciona! Decime, Titi. ¿Vos? ¿Fumás? ¿Cigarrillo? ¿Fumás? 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 Está buenísimo lo del viaje, el helicóptero, todo. Está un poquitito sobreactuado, me parece. No, ¿por qué sobreactuado? No te enrosques tanto. La pasamos bien. Fue divertido. Fue un día que... Está bien. Es de a poco. Tampoco es demasiada información de golpe, me parece, ¿no? Es de a poco, pero es difícil. Ya sé que... Dejo de vídeo. Ya lo sé. Lo pasé. Gracias por levantarme. Va. ¿Qué pasa? No da. No da. Lo que sí te digo una cosa. Despacio. Con todo. Despacio. ¿Me entendés? Sí, despacio. Despacio, pero es difícil. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Ya sé que despacio. Y te das un poco y... Voy. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Anda a hablar, por favor, con la gente de personal. Ahora que te vayas. ¿Personal para qué? Con la gente de personal que vayas a hablar. Porque acá no se hace beneficencia. O sea, se te descuentan las horas que no estás trabajando. ¿Entendido? No, pará, pará. Sabés que no es así. No es así. Las explicaciones se las das a la gente de Recursos Humanos. Esto es una reunión de directorio. Muy buen intento el tuyo y de tu padre de morder una parte de la dirección de la radio. Le salió mal. Estelita, por favor, acompañalo. No, cualquiera. Lo que estás diciendo es cualquiera. Lo sabés. Cualquiera. Perdón. Querida, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Se lo puedo decir a Pipo en la cara, si es necesario. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? ¿Qué cosas tenés para decirme en la cara? A ver. Escuchame una cosa, Pipo. Llegó el momento de tomar las riendas de esta situación. Hijo, por favor. Pero sí, por favor. Te lo dije hace rato. A trabajar, ¿sí? Este chico ya no es un posible dueño. Es un empleado. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Acá no se beca la gente. Bueno, bueno. Ya está, ya está. El discursito, viste, con la saliva que estás gastando, me parece que no tiene sentido. La esperamos a Miranda mejor. Que por supuesto, como de costumbre, no está llegando a la hora acordada. No, evidentemente estás un poco, se ve que no te gusta perder. ¿Sabés cómo tengo? Las cervicales... ¡Chapoco! Bueno, te cuento que... Ari Beri, Beri Beri. Ahí está. Amiga. Eh... ¿Sabés que no me acuerdo bien? Qué tarada. No me acuerdo bien el nombre de... No. Miranda. Mi hija, Miranda. ¿Tu hija? ¿Tu hija? ¿Tu hija? Sí. Esto es lo que te quiero decir. Siempre está haciendo la contra. A todo el mundo. Contra ella misma. Contra todo. Si no la hubiera parido. No hubiera creído. No creería. Ni crees. Ni crees. No hubiese o hubiere. O no hubiera. No, no, no. Mirá que literalmente. Ahí está. Cómo me gusta. No puedo acordar de esto. Te quiero preguntar del polaco. ¡No! No, porque yo le iría. ¿Vos lo viste? ¿Lo viste en bolas al polaco? No, no. No, no. No estoy yo. Por ahí te entraste. Ay, perdón, perdón, perdón. No, no, no. No vi como culosa que tiene todo así. Todo bien. Y quería saber si... Todo. Todo parejo. El cuerpo de abajo. ¡Ah! Ay, no me di. Amores, amores. Te atiendo el kiojo. Te puedo decir. Atendido 24 horas. Pero nunca me imaginé porque... Llevo los años, pero... Impresionante. Vos tiene que lo vea. Lo primero que... Tocalo, toca agarrar. Como está polaco. ¡Ay! Y le miro la zona. ¡Ah! Como si queremos pasar la mano nada más. Y vas a sentir... ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a andar mal? No te digo nada. Manoteando. No, pero te das cuenta que... Viste, me decís que es un desodorante. Te lo digo de onda, man. Y de un tirón. O hacemos un gran programa esta noche juntos y la rompemos. No, papi. Nos olvidamos de este fucking sueño. Chao. Seguimos haciendo fiestas para chicos. Ponemos... Vos pifos. Ves una cosa. Vi la muerte cara a cara. ¿Entendés? Puedes estar pensando en esto. Vi la muerte y tuve una revelación. Vena. Ya está. Se fue. No hay manera. Estaba ahí con el otro. Ya está. ¿Yo qué soy? Del club de los... Losers. Vamos a decirlo en voz alta. ¿Qué me importa? ¿Sí? Dentro de ese club tengo una pequeña ventaja. Un poco... ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la ventaja? Estoy en la radio. Así que de ahora en más, lo que sucede conviene. ¿Me dijiste vos? No. Eh... Bukowski. No. No me acuerdo. Ejé en egoísta. ¿No? Usá la frase que quieras. Sé egoísta. Sé egoísta, me dijiste. De ahora en más, soy egoísta y voy a hacer solamente lo que necesito y lo que Jager... Tan. Muy necesitado. Así que de ahora en más, yo soy yo y yo y yo y yo. Bueno. Vos, vos, vos. Ahora cuando veas a Sandra, así le pedís disculpas así. No. Me tiro de un helicóptero, papá, antes de eso. No. No me pidas eso. ¿Por qué querés que haga eso? Pensé positivo. Andá. Habla con ella. Yo también te quiero mucho. Quería hablar... Perdón. Usted. Vos. Un segundito. Quería hablar un segundito. Me parece que este no es el momento ni el lugar. ¿Querés hablar conmigo o te comunicas con mi secretaría? Perfecto. Lo que pasa es que uno sabe que se puede morir. Yo casi me muero. Entonces, eh... ¿Ahora? No. ¿Sabes qué? Ya me... ¡Ay! 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 Si es Miranda, me revienta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal ejemplo! ¡Ay! 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 ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ah! 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 ¡Tengo buenos en la cara! ¡Hola! ¡Hola, mi lunes! ¡Hola, mi lunes! ¿Cómo están? ¡Sí! Mira, mira. ¿Qué es lo raro? Hay un olor raro acá, che. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! No, eso es micrófono. ¿Qué pasa? ¿Cómo cigarrillos? A mí no me gusta. Ya saben que no me gustan los cigarrillos. Ni turcos ni de ninguna nacionalidad. No me gusta el humo. No me gusta nada. ¡Aguerrá! Mirá, mirá, mirá. No me gusta nada. ¡No me gusta nada! ¡Hola, Colaco! ¡Hola, Colaco! ¡Hola, Colaco! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Estás saludando? ¿Qué es lo que te pasa? Sí, baila conmigo. ¡Qué es lo macho que te gusta! Sí, muy lindo. Están en sus cabales. ¿Qué careta? Yo no soy careta. ¿Vos sos careta? ¿Cómo careta? ¿Cómo careta? ¿Eh? No, 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 no. Para casa. ¿Qué tal? 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 Mirá, entraba esto. Entraba esto. ¡Lourdes! Secón. ¿Dónde está tu teléfono? ¿Que necesitas el mío? Sí, es písima señora en esta casa. ¡El teléfono! Dame el teléfono. ¿Dónde lo tenés? Dame el teléfono. Tranquilízate un poco. Tranquilo yo, no, no, no. Tranquilízate vos, Lourdes. ¿Eh? No, traducíme porque no entiendo de qué merda estás hablando. ¿Querés que te lo traduzca? Sí. Sé lo que hiciste anoche en el campo. Ah, no lo puedo creer. Hice las fotos que tenés en tu teléfono. No puedo creer, Miranda. Ya te fue con el chisme. Qué chismosa que es, eh. Decime que es mentir y listo. No, es absolutamente verdad. Mirá lo que es esta foto, no lo vas a poder creer. Mirá lo que es este body tallado a mano. Ay, Dios. Ay, la puta madre. La puta madre, ¿no? ¿Ah? Dios mío. Ay, este culo. ¿Vos viste lo que es esa? Ay, este culo. Ese culo. ¿Qué? 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 Te volviste loca. Sí, me volví loca, boludo. No, pero Lourdes, no. Me volví completamente loca. Escuchame, gorda. Escuchame, escuchame. ¿Qué? No podés hacerme una cosa así, Lourdes. Sí, no. No, a mí, no. A tu hermano, a mi hermano, a Nacho, a mi... ¿Qué? Ese no, Hordo. Pero escuchame. No voy a decir que no. ¿Viste lo que es ese cuerpo? Me queda como anécdota, escuchame. No, no, no. ¿Qué? Ninguna anécdota, ¿sí? ¿Vamos a hacer una cosa? Uy, es que este culo es una cosa muy rara, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar todo esto. Es impactante. ¿Todo lo vamos a borrar? Sí, 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 toda la foto. ¿Segundo? No, no, no. No, 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 no. Vamos a... Lourdes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Hola. Hola. ¿Cómo va? Muy bien, encantó el programa. ¿Qué? ¿Estás escuchando? Sí, lo vi también, es una grosa. ¿En serio? Sí. ¿En serio te gustó? Sí, en serio, en serio. Bueno, gracias. ¿Escuchaste a la mina? La que pidió el tema para la mamá. La mina se equivocó. Eso que era otra rara, tío. Sí, sí. Mariana, Mariana, Mariana. Caos, situación, gorda al borde. Ayúdame, ayúdame. Mariana, ayúdame, ayúdame. Quiebro. No, no, no. No sale otro paso. Bueno, tranquilo, che. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde vas? Apurá, tengo una reunión. Sí que estás apurada. Y porque yo no tengo una mamá que se ocupa de arreglarme los asuntos. Entonces me toca arreglar yo sola, ¿viste? No, no entiendo bien. ¿Qué onda, no? Que dejes de mandar a tu vieja a hablar por vos. Porque sos un tipo grande. Y es medio triste esa situación, ¿sabes? Disculpame, no sé de qué me estás hablando. No entiendo de qué me estás culpando ahora. Yo tampoco me importa si entendés y no entendés. Lo único que digo, dejame en paz. Vos hacé tu vida, sé feliz si podés. Pero a mí, dejame en paz. ¡Square! La, 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 la la. La, la. La, 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 la.